¿Qué es la miotenofasciotomía? La miotenofasciotomía selectiva y cerrada habla de sí misma. Quiero decir que es una técnica mínimamente invasiva y es selectiva. Quiero decir, es un tratamiento preciso para eliminar lo máximo las retracciones miofasciales y liberando lo máximo el aparato miofascial. Comparando con otros tratamientos, como son tenotomías, se elimina el factor patológico, que son las fibras miofasciales acortadas, sin tocar el resto de la musculatura que después sirve a los niños para realizar funciones para el desarrollo y para que los fisioterapeutas puedan atender mejor a los pacientes. La miotenofasciotomía posibilita liberar los músculos de las retracciones miofasciales o las fibras acortadas que aparecen en las fáceas o en los músculos. Las fibras acortadas aparecen en los músculos debido a la espasticidad y a su tiempo la espasticidad aparece por el daño cerebral. Entonces, para evitar las consecuencias graves como problemas articulares, bloqueos articulares, dismetrías y luxaciones, etc., mejor eliminar las retracciones miofasciales lo antes posible, sin esperar que aparezcan problemas difíciles y graves de tratar. Y tomando en cuenta que los niños tienen el organismo creciente, hay que liberar el cuerpo lo antes posible y bien para que realicen su desarrollo lo máximo posible conforme su propia naturaleza. Los resultados, la verdad que aplicando durante 29 años este tipo de tratamiento, ya no me sorprenden porque ya sé cómo funciona el tratamiento. Pero claro, los resultados deseados, de los que estamos orgullosos, estoy orgulloso, son los resultados que posibilitan autonomizarse a mis pacientes. El tratamiento, claro, se basa primero en la exploración anterior a la cirugía para verificar los posibles resultados y posibles avances del paciente y la exploración más precisa se realiza dentro del quirófano. Bueno, mi trabajo, mi carrera profesional, para mí es toda mi vida consciente. Quiero decir, claro, he dedicado muchos años al desarrollo de este tratamiento de aplicación. Estamos colaborando con otros profesionales, con otros científicos, para que este tratamiento ocupe su sitio en la rehabilitación de los pacientes que tienen las dolencias tan complicadas para ayudar a las familias y sacar el máximo resultado posible y que los pacientes mejoren también lo máximo dentro de sus propias condiciones. La miotenofasciotomía para mí es como mi continuación. Quiero decir, yo no me imagino mi vida sin miotenofasciotomía. He empezado casi después de terminar mis estudios de pediatría, de cirugía pediátrica, porque siendo, realizando estudios MIR, yo ya tenía los pacientes de parálisis cerebral y eran mis primeros pasos. Y parece que todo mi destino está relacionado con los pacientes de parálisis cerebral o enfermedades similares o de traumatismo cráneoencefálico, tetrapareces, semipareces, dipareces y otras variedades de otra problemática. Claro, lo que quiero compartir es que a mí me da mucha alegría cuando mis pacientes se realizan completamente en la vida cotidiana, que algunos de mis pacientes ya pueden trabajar, otros tienen sus propios niños. Y claro, esto pienso yo no tiene límite, hay que continuar ayudando a lo máximo y con colaboración de todos los profesionales del mundo. Yo pienso que ADELI ya tiene su papel, porque conozco el centro ADELI desde hace muchos años y todos los pacientes que han pasado por los tratamientos de ADELI, pues hablan muy bien de los resultados y realmente los resultados son buenos. ADELI tiene su propio prestigio y claro, a mí me interesa conocer, a mí me interesa compartir y colaborar con facilitar la información a los profesionales jóvenes, por ejemplo, y para que todo esto continúe permanentemente. ADELI мне melen demasiado het, en mi me interesa de un profesional a los profesionales jóvenes, a mí me interesa Fernández,V frames de thants, pero perd un punto de erstmal y no de las adaptaciones a la atención índen, ¿Jány de integrante Rosa de Puritas,